...y con compañía incluida y que compañía la de esta... Señores, señorones de la lucha libre, si me permiten su opinión ¿Qué les pareció esa manera de defender a sus disqueídolos? ¿Ustedes lo vieron? Nosotros lo vimos y lo vivimos Que fueron más de 3 segundos los que tuve a Místico en espaldas con nuestro ¿Saben qué terrible? ¿Sabes qué dragón? ¿Qué malito? ¿Sabes qué comandante? No va a ser la primera vez que lo veamos Así que cuídense porque esta es la tercia más cabrona Y la tercia más chingona que hay hoy en el Consejo Mundial de Lucha Nive Venemos con todo, venemos a enfrentarnos a lo mejor de lo mejor Porque nosotros somos lo máximo, lo mejor Y eso sí, prepárense para que esos campeones de tercias mundiales Vamos tras ellos Señores, prácticamente se les acomodó todo Es una tercia poderosa, una tercia que apoyó al público Tienen ballet y tienen mascota ¿Qué más pueden pedir? ¿Qué más pueden pedir? Pues mucho Bien lo comenta, fue una tercia que la gente unió La gente unió esta tercia con sus comentarios en redes sociales Ellos lo sugirieron Nosotros nos basamos en redes sociales a los nombres que ellos daban Los bárbaros, tanto en los perfiles de terrible, de claro, cabernal y servidor Los bárbaros fue el hombre que más abundó Es un hombre que va con la personalidad de los treos Feos, fuertes y formales Lo dices, orgánicamente fue como surgió Y las características son similares Caballeras largas, luchadores recios, rudos Feos de a madre Pero también la sorpresa hoy de esta noche es el personaje más malito Vino a hacer sus pininos, vino a hacer sus travesuras, vino a apoyar a los rudos Eso sí, cuídense porque siempre tenemos unas bajo la banca Comandante, ¿cómo te sientes de estar de regreso? No solo con el terrible en la arena México y en este concierto Pues quiero demostrarles que me siento feliz, satisfecha Y quiero decir algo Hay mucha comandante para raro Y el que no lo crea, que venga para acá Es decir, comandante que no nada más vas a apoyar al equipo Vas a volver a luchar Así es, pero por lo mientras Me voy a mantener con los bárbaros ¿Por qué? Porque vamos a ser el grupo más fuerte que tenga la arena México Muchísimas gracias